Quiero caminar contigo María, no sólo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. La vida. Cordial saludo queridas estudiantes, bienvenidas a este espacio de los buenos días. Hoy se encuentran con nosotros las estudiantes del grado tercero A, quienes nos van a compartir unas pequeñas sorpresas que han preparado para la Santísima Virgen. Elizabeth, Sofía es la animadora de fe. Buenos días, queridas estudiantes. Buenos días, hermanas. Elizabeth, cuéntanos qué han preparado. Hemos preparado algo para la Virgencita María, porque estamos en el mes de las madres. Entonces, tenemos preparado un poema, una canción, una reflexión y dos oraciones. ¡Qué bien! Entonces, iniciemos, Elizabeth. Entonces, ¿puedes hacer el poema, por favor? Madre mía, estás en los cielos. Madre mía, que estás en los cielos. Envía consuelo en mi corazón, cuando triste, llorando, te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Una canción que les tenemos. Una canción que les tenemos. Ave María, gracia plena, por ti hoy celebro mi plegaria. No negar, por ti mi canto es una oración. No negar, que eres mi alma y mi luz, calmas tú mi dolor. Perdido, el alma mío secuestra a ti, pleno de amor secuestra a tus pies. Te invoco a que atiendas tú mis plegarias. Vivía la prima de Elizabeth, una jovencita llamada María, que estaba a punto de casarse con un hombre llamado José. Dios también tenía noticias fantásticas que darle. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres. ¿Quién? ¿Quién eres? No temas, porque has hallado favor delante de Dios. Pronto darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Cómo dices? Pero, ¿cómo es posible? Si aún no estoy casada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el niño que tendrás será llamado Hijo de Dios. Tu prima Elizabeth también está esperando un hijo, aún en su vejez. Porque para Dios, nada es imposible. Soy la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que has dicho. Poco después, María se pone en camino para visitar a su prima Isabel. Cuando las dos se saludan, Isabel nota como su hijo salta de alegría en su vientre. Hoy es un día feliz, María. Dios te ha escogido. El hijo que tienes en tu vientre es el Salvador que Dios envía a los hombres. Y así María se quedó tres meses con su prima Isabel. Para servirle, cuidarla y ayudarla con los quehaceres de la casa. Como María, aprendamos a hacer serviciales en casa. Bueno, muy bien. El video muy hermoso. Mariana, ¿qué te pareció? ¿Qué enseñanza te dejó ese video? El video me pareció muy bonito. Y me pareció que María nunca, o sea, ella nunca dudó en que el Señor le haya dado un hijo. Ella nunca dudó en decirle a su prima. Nunca dudó en ayudar a las personas. Gracias. Excelente. Y como estábamos mirando, hoy el valor de la alegría y el valor de la amistad. María, una gran amiga, una gran familiar, estuvo siempre ayudando a los demás acompañada de una sonrisa. Cuando le pedían un favor, cuando estaba ayudando a alguien, no hacía mala cara, ni ay, qué pereza, a mí me toca hacer el trabajo. No, ella lo hacía con mucha alegría, como lo veíamos ahí en el video. Servir a los amigos, ayudar con mucha alegría. Vamos entonces a terminar nuestra oración con la novena de la confianza. Alison, por favor, comienza. Ok, madre amable de mi vida, auxilio a los cristianos. La gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivia al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré en ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh madre santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentida, llena de amor y esperanza, este favor yo te pido. Digamos juntas, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a Elizabeth, la animadora de fe y a las estudiantes de tercero A, que nos dirigieron este momento de oración a la Santísima Virgen. Bendiciones para todas las estudiantes de la primaria de la institución educativa Santa Teresa de Jesús. Dios les guarde. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta ya, hermana, que Dios te bendiga! ¡Gracias, igual! ¡Hasta luego!